Crónicas 15 Crónicas 15 Crónicas 15 Crónicas 15 Crónicas 15 11 Aquel día ofrecieron a Yahvé sacrificios del botín que habían traído, 700 bueyes y 7000 ovejas, 12 y se obligaron con un pacto a buscar a Yahvé, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma, 13 y que todo aquel que no buscase a Yahvé, el Dios de Israel, moriría, desde el pequeño hasta el grande, hombre o mujer. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16.